ahi si me fui a la chucha me fui a la vez voy a caer en el agua hermano la foto como este me va a caer puede ser normal pero no se me va a caer pero voy a caer bien ah no, no lo puedo controlar si puede controlar la caída si estoy intentando si es en el agua? si wow, es muy fácil